Soy como soy Este en no saber quien soy me causa daño Cuando siento todas las contradicciones que lanzan mi ilusión al desengaño Y a la guerra, todas mis emociones Descubro en mí lo humano y lo perverso La luz en la tiniebla confundida Camino por el mágico universo donde vive la música escondida Este casi sagrado sentimiento que me sublima el alma aunque no quiera Se aleja sin aviso y al momento me enfrento a un yo con corazón de fiera Soy como soy De esta loca manera Impredecible como el pensamiento Soy como soy Mas no como quisiera Y por resignación Así me acepto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!